es todo ahora si se nos van a hacer las costillitas pero diferente sobre la papa sobre la papa que nos vamos a aventar compadre vamos a hacer unas costillitas pero en el aluminio primero la vamos a zancochar por un poquito y después la vamos a echar el aluminio y van a ver que van a quedar cirinales cirinales trae carne a la costillita compadre la neta estaba rifada la carnicería ahora se lucieron más se lucieron más para que quede más buena bueno chavalones ocupa que le echemos algo al disco compadre va a ir echándole para calentarlo oiga las costillitas no son precocidas no estas vamos a hacer zancochadas primero pues no se ocuparon coser por lo mismo porque la vamos a zancochar y después la vamos a meter en el aluminio ah orale ahorita va a ver usted no se asusta porque yo me imagino que hay veces que si las ponen ah si hay veces que si se ponen a cocer un a cocer va si pero esas son las que venden en en rax en barbecue y todo ese rollo bueno a ver va a echar mantequita compadre mantequita compadre de puerto que le estaba viendo abajo asientos asientos diré son asientos no 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 le han tocado no hombre con esta hambre que les descarga uno no hacen hojas ahi va la cosa para sazonar lo que lleva plebe sal sal y la pimienta, esta se la quito al cuate porque esta siempre le echa de más no trajemos agua? no falta una salsa de agua si, si lleva, pero no hay se nos olvidó esta ya está comadre, ya está caliente ya está tirando humito ya vamos a revolver un poco antes de echarla para allá las manos previamente la bajen ya se las la voy no creas que ahí va con poco antes, cuidado brinca la mantequita si estas van a ser rapidito ya están con poco antes ya mire mira 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 que bonito los chicos están agarrando ya van a estar estas estas ya no paran de salir que le voy a poner compa Abel? vamos a poner una camita, vamos a poner aluminio con mantequilla y una camita de cebollas van a quedar bien perronas vamos a limpiar cebollas como aros de cebolla? si y se van a hacer ahí junto con la costilla ay papas están mejoras y puras no ahorita como van a quedar va a haber pero no ha mordido ahorita las vamos a quedar unas que traigan un poquito más de carne mire vamos a ir sacando las que ya están mire lo otro a ver que es lo que se va a aventar? unos cuadros de aluminio esta esta aluminio le vamos a hacer una charola como un charolito si me tiras me equivoco de que? era así y eso? la mantequilla ya quedaron? la mantequilla la mantequilla la sacamos pero esta buena esa no? la manteca? si cebollas mantequilla y cebolla y cebolla unos pedacitos de las costillas una cabilla un perrón orale se derrite? si un poco de que esta bien caliente se va a quemar no que resistente si este agujero el ingrediente especial es que vamos a poner un poquito de barbeque mire pásame un plato ah barbeque? si barbeque para que vean y la vamos a envolver pásame un plato vamos a echar la cebolla ahí esto le voy a ayudar echar la cebolla aquí vamos a intercambiar a compadero ahora si vamos a echar la manteca ahí te ayudo ahi la hace? si aqui esta no se va para los frijoles para los frijoles ahora se fue como un cuarto de litro medio litro así todo esto para ver? y así vamos a poner todas las que salgan las que salgan con estas cuecillas no las probaron? si mire estan bien doraditas hasta crees que se va a quedar va a comprar cuarte eso aqui vea que no me quedo con las ganas estan bien con la cebollita que le sobró a compadero están listos mire salieron 5 platillos veas como nos va a tocar 5 5 1 y 3 jajajaja esto ya no lleva mucha lumbre va a compadero? no si nos mueve te la vamos, a meto un poquito ahí van todos esto es para que se ve para que da el sabor a las costillas con la cebolla para que se impregne es que por si acaso queda una cosa medio crudona o algo que le falta un poquito que agarra mire lo principal es tomate, cebolla y chile cerrado pero lo principal de un aguacate es de un guacamole lo primero que hay que hacer es hacer así ya no han llegado verdes ya no han llegado será que está barato de agua se da ni muchísimo eso fue por la mayugada es que al compagote le gusta mayugar el aguacate mira por que esto no lo mayugamos y salió bonito me pongo la cuchadita aquí para ver me pongo la cuchadita aquí para ver es que hoy si voy a comer hoy si voy a comer le doy poquita huerta compadre aquí se la doy aquí es el guacamole si 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 porque después dicen que no hago nada y como de todos modos como lo ha pasado en el fin de semana si martín si no es un calorón pero no pero como jugó un equipo de esos boli ganamos contra quien les tocó jugar contra unos que también eran buenos pero éramos más buenos de nosotros tuve chile juguito ya ve y usted dice que tiene que estar de este rayado eso no tiene nada que ver su pimienta que nos falta y su pizca de sal la cebolla es la que manda es un olor bien rico mire y con el guacamole de copacuate pero quieren que los enseñe a cocinar los plenos apenas para la calor apenas para la calor me ando deshidratando pero con la coca me voy a levantar con el chesco si traguese un vaso porfa hay gente que todos los días tiene que tomar refresco yo también soy de esos de esos? ya lo quiero dejar ya lo voy a dejar yo quiero que vamos a sacar uno echarlo para acá va a salir primero pero cual estará más bonito tranquilo para mí que te va a querer? se escucha el trrrr se escucha el trrrr se escucha donde esta tirviendo todo donde esta currugeando adentro que es coca o de fresa? de ese mire que es coca o de fresa? de ese mire la neta yo me equivoque por que? el bueno ese es el primero que esta aquí este? ese es el mas perrón vamos a ver mire padre una chilla veil ¿tienen tortillas? copa bel para ti traigan salas la hubiéramos puesto en el video para que se calentara con el microondas mire mire que rico yo no aguanto pa mire copa la huele yo quiero asi así aunque me queme no hay problema si se siguieron cociendo si se siguieron cociendo muchachos las vamos a sacar las demás hay que sacarlas con pacotes, le voy a quitar la tabla esa, quita su plato ahí ya están verdad? ya están las cebollas? ya están vamos a hablar con pacotes que venga a comer pues ya está chavales fácil y rico diferente, por que lo prueben, calidad ustedes platiquen hijo de cuate, donde? ustedes platiquen les recomendamos, muy buenos chulada y las cebollas se alcanzó a quemar es la mantequilla, es la mantequilla ahí estamos, saludos plebes, hasta la próxima ya no se va a ocupar, le voy a echar agua